Bueno, aquí estamos, el equipo, haciendo bien de tortillas. Aquí. ¿Cómo va, Roberto? Bien, bien, ahí, cortando por atrás. Mirad, sin cortar los dedos. El pela, va. Ten cuidado, a ver si va a salir rojo. Bueno, ya tenemos todo por aquí preparado. De bollita picada, tal. Por supuesto, una cervecita, que no falte. Peter, ¿cómo está? Muy bien. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Esto ya va cogiendo color.